Soy Yuri Servin y le daré algunas recomendaciones aquí en la Agenda Nicolaita. Comenzamos con una excelente noticia para todos los compositores. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto del presente año se encuentra abierta la convocatoria nacional para la composición del himno Nicolaita. Estará abierta a todos los compositores del país. El himno tendrá que celebrar y exaltar los valores humanistas, promover el desarrollo de una identidad nicolaita, así como fomentar y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria. La obra ganadora se estrenará en el concierto por el aniversario de la Universidad Michoacana el próximo 15 de octubre y esa misma noche se realizará la ceremonia de premiación. El comité evaluador estará conformado por catedráticos de la Facultad Popular de Bellas Artes, Facultad de Letras y de la propia Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Si necesitas más información o entregar tus propuestas para esta convocatoria deberás acudir a la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria que se ubica en Avenida Francisco J. Mújica sin número aquí en Ciudad Universitaria o bien al correo electrónico que está en este momento en tu pantalla. Y en más de música, hoy viernes 30 de junio la Facultad Popular de Bellas Artes nos invita al concierto de titulación de la licenciatura en música y cantante de Luis Alejandro Andrade Méndez, acompañado en el piano por Miriam Pérez Fleitas, su coach vocal Ivón Pinoleal y su titular de canto maestra Gladys Miriam Pavón Torres. La cita es a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario. Le tenemos información del Museo de Historia Natural. Mañana sábado 1 de junio inauguran dos exposiciones, la Ilustración Científica y las Aves de Michoacán, así como Polinizadores Ocultos a las 10 horas. Posteriormente se realizará la conferencia Polinizadores Invisibles con la doctora Ivonne Heredia Diego. A las 12.30 horas el doctor Eduardo Cuevas García impartirá la conferencia Mariposas Nocturnas. No las vemos, pero polinizan. Y a la par de estas conferencias se realizará el taller Mariposas Nocturnas Bajo la Lupa. Este taller no tiene ningún costo y se realizará en el jardín junto al pabellón de nuestro Museo de Historia Natural que se ubica en Avenida Aventura Puente número 27 en el Bosque Cuauhtémoc. Y con esta recomendación yo me despido. Recuerde que tenemos una cita el próximo viernes aquí en la Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín desde el área de TV Nicolaita. Hasta pronto.